a comenzar con el desarrollo de la información, porque tenemos muchos temas y hay mucho material hoy para compartir. Les hablábamos recién también en el inicio del programa sobre lo que fue el cierre de la actuación de la tarea de la Comisión Investigadora sobre las compras en el Ministerio de Turismo, y ayer fue una tensa sesión la que se desarrolló en la Cámara de Diputados que discutió los informes finales de esta investigadora por la gestión del Ministerio de Turismo, que se analizó la gestión entre los años 2010 y 2021, recordemos brevemente toda la historia, o sea, fue una comisión que inició para investigar las presuntas compras irregulares directas de publicidad denunciadas contra el exministro Germán Cardoso por parte del exdirector de Turismo, Pérez Banchero, y finalmente Cardoso solicitó que se investigara la gestión también del Iliam Kichichán de 2010 en adelante, que comenzó en su momento también con Lescano, el primer año, y finalmente se apoyó esa investigadora más integral o más abarcativa por parte de la coalición, y eso fue lo que se concretó, y finalmente el oficialismo ratificó ayer un informe en mayoría que concluyó que durante la actuación de la comisión no pudieron encontrarse elementos que determinaran dolo o irregularidades durante la gestión del exministro colorado, Germán Cardoso, actual diputado, que ayer participó de la sesión y tuvo momentos de mucha tensión, de cruces con la oposición que ahora vamos a compartir. A su vez, el oficialismo promovió el pasaje a la justicia de todas las contrataciones de medios y publicidad realizadas por la cartera entre 2010 y 2020, lo que implica a la exministra frenteamplista Iliam Kichichán, a la que Cardoso acusó de mentir a cara de perro, dijo en su testimonio ante la comisión, y así ocultar sus propias irregularidades. Vamos a repasar parte de lo que decía Cardoso en esta sesión de diputados. La resolución final de la comisión investigadora en el informe mayoritario de la coalición de gobiernos contundente, no se cometió ninguna irregularidad ni ningún delito en mi gestión al frente del Ministerio de Turismo. Ahora, señora Presidenta, vendrá una instancia judicial la que estoy esperando con gran tranquilidad, verdaderamente con gran tranquilidad. Una vez concluida esta instancia, me encargaré de quienes en todo este tiempo me han querido difamar, quienes han generado narraciones en base a suposiciones o declaraciones de personajes en búsqueda de su cuarto de obra de fama, sin reparar en las consecuencias de sus actos que ocasionan daños familiares o humanos. Cuando todo esto termine, accionaremos para que quienes lideraron esta campaña de prestigio y quienes se prestaron a ellas sean llamados a sus responsabilidades. No tenga ninguna duda, señora Presidenta. Bueno, ya escuchábamos parte de lo que decía Cardoso ayer durante la sesión. Por otra parte, la bancada del Frente Amplio pidió la renuncia de Cardoso a su banca, señaló que las sospechas respecto a su gestión se confirmaron durante la comisión investigadora y además surgieron nuevas irregularidades que van a ser agregadas entonces a la denuncia que ya realizaron en la fiscalía. La coalición de izquierda señaló que quedaron tan probadas las denuncias que nueve legisladores del Partido Colorado pidieron licencia y no estuvieron ayer en la sesión. Ese fue uno de los temas que en la previa generó bastante ruido. De hecho, durante la sesión hubo muchas intervenciones de los diputados suplentes del Partido Colorado que cada vez que se hablaba de que Cardoso no estaba siendo respaldado por la bancada del Partido Colorado, que el Partido Colorado le había soltado la mano, no estaba presente, hablaban diciendo, bueno, nosotros estamos acá, vinimos, no vinieron los titulares, pero en este momento los titulares somos nosotros porque somos los que vinimos y tenemos el mismo grado de representatividad que cualquiera del resto de los diputados que están en sala. Sí, sí, desde la oposición ayer se cuestionaba justamente eso, se decía que desde que se conocieron las primeras denuncias de Pérez Banchero en adelante, después con la salida de Cardoso del Ministerio de Turismo, nadie del Partido Colorado, ningún comunicado, de hecho se leyeron comunicados en la sesión, respaldaba directamente la gestión de Cardoso y allí esos comentarios de que el partido le había soltado la mano o no lo apoyaba a Cardoso. Sí, que había habido licencias previas incluso. Bueno, uno de los diputados del Frente Amplio decía, hemos constatado que se han conformado una serie de articulaciones entre diferentes actores, casualmente todos del círculo cercano y amigos del ex ministro Cardoso que han buscado utilizar el Estado como trampolín para generar réditos personales y privados, y esto lo decía el diputado Nicolás Viera, mientras que el legislador Gustavo Olmos agregó que pidieron la renuncia para evitar tener que discutir el año que viene, un pedido de desafuero. Bueno, vamos a escuchar lo que decían los legisladores. Tanto el desbording que la institucionalidad no funcionó. El ex ministro le retació información nada más ni nada menos que al señor presidente de la República y después lo cesaron en la casa, en el living, de un expresidente de la República. La gestión del ex ministro Cardoso, señor presidente Redondeo, no la defiende ni el propio gobierno, al punto que el nuevo ministro Tabaré Viera llegó a poner la casa en orden, como ha dicho. Desde el Frente Amplio nos sentimos estafados, porque el diputado Cardoso, como dije, nos ha mentido en su relato y en su accionar, y al parecer no somos los únicos. No tipificamos delitos porque no nos corresponde tipificar delitos. Eso es algo que deberá hacer la fiscalía, pero de los hechos que hemos visto en el expediente, creemos que probablemente surja conjunción del interés público con el privado, surja abuso de funciones, surja utilización indebida de información privilegiada, surja tráfico de influencias. Nosotros consideramos que estas actuaciones deben ser enviadas a Fiscalía y creemos que por el bien de esta Cámara, por el bien del sistema político, por el bien del Partido Colorado, el diputado Cardoso debería renunciar a su banca y si no, dentro de un año estaremos de vuelta discutiendo con muchos suplentes, nuevamente supongo, que expresan el respaldo que tiene el diputado, un pedido de desafuero que vendrá de la justicia. Bueno, y ayer durante esta sesión, lo decíamos recién, hubo varios momentos de tensión, de cruces entre el oficialismo y la oposición, y principalmente entre el diputado Germán Cardoso, ex Ministro de Turismo, con miembros del Frente Amplio, y hasta se trajo nuevamente a colación en la discusión a Pascasio Báez por parte de Germán Cardoso acusando y cuestionando a los tupamaros. Esto en respuesta a una expresión del diputado Daniel Cagliani, quien calificó a Cardoso como un lastre para el Partido Colorado y nuevamente lo que decíamos recién, se refirió a que su propio partido le soltó la mano o no apoyó ni respaldó directamente las actuaciones de Cardoso. Repasemos primero lo que decía Cagliani. Yo tengo acá todas las declaraciones del Partido Colorado en los últimos seis meses. Habló de Nicaragua, hablaron de... Muy bien por el Partido Colorado, lamentablemente por el diputado Cardoso, ¿no? Que tiene a esta altura menos respaldo que... Adán, el Día de la Madre me agotan acá. Sin duda. Bueno, no estaba completa ahí la declaración de Cagliani. Cagliani en un momento dice que Cardoso es un lastre para el Partido Colorado y eso es lo que motiva la pelusa... La reacción. La reacción de Cardoso en el tape que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, lo compartimos. El MPP, los Tupamaros, viene a hablar de amiguitos. Amiguitos. Con antecedentes penales, señor presidente. ¡Lastre! Pregúntenle a la familia del peón Pascasio Báez Mena lo que es lastre. Pregúntenle a la empleada doméstica del Bowling de Montevideo lo que es lastre. Esos son los lastres los que tienen que hacerse cargo. Vienen a querer enlodar cuando están rodeados de personas llenas de antecedentes penales por los peores delitos que puede cometer un ser humano en sociedad, matar a otra persona por pensar distinto. Está fuera del tema. Presidente. Está fuera del tema. No estoy fuera del tema. Acá no tienen autoridad moral. Fue una sesión en la que contrastó mucho las palabras sobre el trabajo de la comisión. Por ejemplo, el Frente Amplio reconoció mucho la forma en que había conducido la presidencia de la comisión Juan Martín Rodríguez. Lo vimos acá, de hecho, cuando debatieron con Olmos. Con Olmos, sí. Pero bueno, contrastó ese buen clima de trabajo que supuestamente hubo en la comisión y la forma que se llevó adelante con lo que terminó pasando adentro de la sesión donde no fue solo Cardoso. Hubo muchas intervenciones llamativamente fuera de tono o, por lo pronto, de volumen. Sí, sí. O sea, siempre se grita mucho en el Parlamento. No en todas las sesiones se grita tanto como, por lo menos, se escuché gritar ayer. Es un tema que ha generado varios cruces entre el oficialismo y la oposición y que culmina de esta forma con esta sesión ayer en Diputados. Bastante subida de tono, como decíamos. Ya vamos a recibir a Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, uno de los redactores del informe del oficialismo en esta comisión investigadora. Bienvenido, Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Yo también me quedé sin voz. Sí. También le tocó gritar. ¿También le tocó alto? También habló fuerte en varios momentos. Sobre todo tuvimos que decir algo bastante fuerte cuando el diputado del Frente Amplio una y otra vez recalcaban de que había determinada cantidad de suplentes de la bancada del Partido Colorado, cosa que nosotros no aceptamos porque los legisladores son tan legisladores los suplentes como los titulares. ¿Nueve suplentes había ayer, al final? Había nueve suplentes, pero también tenemos que decir que el día anterior que hubo dos homenajes muy importantes para el Partido Colorado, homenaje a Chubar y homenaje a Marta Montaner, estaban los mismos suplentes y estábamos los mismos titulares. O sea, que no tiene absolutamente nada que ver con la sesión de la Comisión Investigadora. Absolutamente nada que ver. Igual llama la atención que justo nueve diputados pidan licencia antes de la... Bueno, a ver, pero también llama la atención de que 13 titulares del Frente Amplio pidan licencia y no respalden, porque si vamos a lo que dijeron los diputados del Frente Amplio, parecería que no respaldaran la actuación de Olmo, de Diera y de Antonini. Y creo que no es así. Por eso digo que las intencionalidades que se adjudicaron en esto de las licencias no tienen absolutamente nada que ver con la verdad. Y bueno, está bien, faltaron entonces para un homenaje a Chubar y a Marta Montaner y a esta sesión tan importante, ¿por qué había tantos suplentes del Partido Colorado? Porque eso generalmente, Leo, generalmente en diciembre se da esta situación. No es algo novedoso, se da en todas las bancadas. Se da que piden licencia a los legisladores porque tienen actividades en sus departamentos, sobre todo los legisladores del interior. Entonces no es algo raro, pero en todo caso, digo, ¿cómo vamos a quitarle los mismos derechos a los legisladores que están en sala? Son tan legisladores los que son suplentes como los que son... No, eso es cierto, pero entiendo lo de diciembre, está bien, pero igual... Ojo, acá en diciembre tenemos que venir, ¿no? No, no, sí, claro. Y nos gustaría estar de licencia. Sí, nos gustaría estar de licencia. Se puede entender que, bueno, que tengan actividad... A ver, pero el tema acá es que después del trabajo de una comisión investigadora, que ha sido tan polémico, que la gestión de Cardoso ha sido tan polémica, que terminó con su salida del Ministerio de Turismo, con cuestionamientos a la interna del Partido Colorado, y con denuncias de un propio integrante del Partido Colorado, como fue Pérez Banchero, llama la atención, y usted no lo puede negar porque no podemos ser tan inocentes, decir, no, es normal que no haya nueve legisladores justo en la comisión en la que se trata lo que fue el trabajo de la comisión investigadora y en la que el propio partido de Cardoso debería, si está de acuerdo con lo que hizo, respaldarlo. Eso es lo que uno podría esperar. Y en este caso hubo un respaldo, pero está bien, de suplentes, que son suplentes, están ejerciendo conforme a la ley, fueron electos. Y de los mismos sectores políticos que representan a los titulares. Absolutamente de los mismos sectores políticos. El respaldo del Partido Colorado en cuanto al trabajo de la comisión investigadora está fuera de discusión. Todos los legisladores del Partido Colorado y el partido como tal respalda el trabajo de la comisión investigadora y respalda las conclusiones de la investigadora. Porque fuimos nosotros los que establecimos de que nos parecía que en aras de la transparencia absolutamente todas las actuaciones tenían que ir a la justicia. Y no como el Frente Amplio que cuando votamos en comisión no quiso votar esta resolución y solamente quería votar que las actuaciones correspondientes a la gestión de Cardoso fueran las únicas que fueran a la justicia. El Frente Amplio nunca estuvo de acuerdo con una comisión investigadora en la que se investigara la gestión de Quechillán que nunca había estado puesta en tela de juicio ni cuestionada anteriormente, que fue el propio Cardoso cuando se inició esta comisión investigadora que planteó que se investigara para atrás también. A ver, lo que pasa es que legítimamente los legisladores pueden pedir comisiones investigadoras y son las pre-investigadoras quienes califican si hay una investigadora o no hay una investigadora. Una de las cosas que se criticó en su momento también es por qué no había miembros del Partido Colorado en la pre-investigadora. Claramente, nosotros entendimos que era mejor que no hubiera miembros del Partido Colorado para evitar cualquier tipo de suspicacia. Porque en todo caso eran tres miembros, uno de ellos del Partido Colorado, otro del Partido Nacional y otro del Frente Amplio y van a decir que como había un grado de implicancia partidaria nosotros íbamos a habilitar la comisión investigadora. Y esa fue la razón. Entonces, muchos habló en todo ese tiempo por parte del Frente Amplio y en los medios de comunicación y nada, absolutamente nada tenía que ver con que no hubiera un respaldo, en este caso, a la posibilidad de investigar. Porque, yo quiero ser muy claro, yo no estuve en la gestión del Ministerio de Turismo. Yo no conozco los funcionarios del Ministerio de Turismo y no conocía los asesores del exministro Cardoso. O sea, nosotros lo que fuimos a hacer a la comisión investigadora es justamente darle garantías al exministro Cardoso y darle garantías a los denunciantes. Y viceversa, darle garantías también a la señora Lilian Quechichian y darle garantías, en este caso, también al denunciante que era el exministro Cardoso. Ahora, la posición del informe, que además vos reaccionaste el informe en mayoría, es a grandes rasgos esto. Las decisiones que se tomaron de parte de la gestión Cardoso estaban amparadas en las normas. Las normas son las que habilitan cierto grado de discrecionalidad en la toma de esas decisiones. Entonces, esas decisiones sí eran discrecionales, lo cual no quiere decir que fueran arbitrarias. Y entonces, definir si eran legales y definir si eran acertadas o no escapaba al trabajo de la comisión. Esa es, a grandes rasgos, la conclusión que vos sacaste del trabajo de la comisión. Ahora, estamos en la etapa posterior. Políticamente, ¿a vos no te quedaron dudas de las cosas que fuiste conociendo en la comisión? ¿No sentís que, por ejemplo, te mintieron cuando te hicieron algunas respuestas? No, a ver, yo siento que la comisión investigadora se trabajó fuertemente. Logramos recabar muchísima información, muchas declaraciones, declaraciones que obviamente no se habían tenido en cuenta a la hora de la comisión preinvestigadora o de la denuncia del diputado Antonini. Y que, a partir de ahí, nosotros lo que vimos es que hay una cantidad de decisiones que está dentro del marco jurídico, tanto en la gestión de Cardoso como en la gestión de Quechichán, pero son justamente actitudes discrecionales. Por ejemplo, la compra de medios. Tanto en la gestión Cardoso como en la gestión Quechichán se hicieron compras de medios de forma directa, sin licitación pública, sin puja de oferentes o de empresas que pudieran poner sus precios para que pudieran ser definidos por la administración. O sea, sucedió en exactos términos, incluso en los montos. Porque la ex ministra Quechichán, cuando salió de la comisión en su comparecencia, dijo que los montos eran totalmente diferentes. Y no es así. Hay una compra directa a una empresa de publicidad digital llamada Saxis, que es del grupo de Yanan Rubicam, que es la agencia que contrató con el Ministerio de Turismo y que tiene que asesorar al Ministerio de Turismo. Saxis le terminó vendiendo servicios al Ministerio de Turismo en el año 2018 por 410 mil dólares. Entonces, cuando se dice que los montos son muy diferentes en la administración Cardoso que los de Quechichán, acá yo pongo un ejemplo concreto. Claro, pero por ejemplo con el caso de Quirma, que fue uno de los temas más polémicos del trabajo de la comisión investigadora, una empresa que no sabía cómo había llegado la propuesta del Ministerio de Turismo. Uno decía que la había propuesto la agencia de publicidad, después la propia Yanan Rubicam desmintiéndolo públicamente. Después se conoció y se confirmó por parte de Elvio Rodríguez, asesor de Cardoso, que tampoco era empleado del Ministerio de Turismo, que era asesor del ministro, que él mismo fue el que propuso esa empresa para contratar sus servicios en el Ministerio de Turismo con la intención de propiciar negocios más adelante directamente con él. Toda esta situación que se dio con Quirma Services, ¿no le generan a ustedes suspicacias? O por lo menos dudas en cómo se actuó. No, no, por supuesto. Y además interés privado mezclado con el interés privado. No, no, a ver, obviamente el no conocer a esta empresa, porque es una empresa de Estonia que ofrecía servicios digitales y que lo que se dio en el expediente, porque nosotros nos basamos en el expediente, finalmente la empresa Quirma terminó desistiendo de su oferta en un mail que le mandó al Ministerio de Turismo porque no se había efectivizado el pago, porque ya había pasado casi un año sin efectivizar el pago y ellos terminaron desistiendo. Bueno, obviamente toda esa situación, nosotros no la conocíamos, la conocimos a partir de la denuncia pública y los expedientes. Y sí, obviamente, queríamos saber si esta empresa estaba registrada en Estonia. Ellos nos mandaron una documentación que parecería certificar de que estaba registrada en Estonia. Digo parecería porque, a ver, porque la Comisión Investigadora tiene determinados poderes jurídicos y no tiene otros, está limitada. Y en todo caso es la justicia quien tiene mucho más poderes jurídicos como para poder avanzar en esa investigación. Pero lo que sucede con Quirma es que finalmente desistió de su oferta. Por lo tanto, no ejecutó los servicios y no cobró absolutamente nada. Pero ahí lo que pasa es que saltó todo. Pero yo voy a lo que era el objeto de la investigadora. No hay ningún tipo de daño ni para el Estado ni para la empresa. Eso está claro. Eso es porque se corta la relación. De hecho, porque Cardoso sale y cambia la administración. Pero si no hubiera salido, todo hubiera seguido adelante, quizás. Bueno, no lo podemos saber, Leo. Es imposible. Es que hay que durar. Un apunte también es que la empresa presentó unos supuestos clientes que tuvo que luego en el Seminario de Búsqueda publicó declaraciones de esos clientes diciendo que no recordaban o no conocían a la empresa. Es decir, la empresa quedó en un manto de turbiedad importante. Está bien, a ver, pero voy a lo tuyo, Nacho. O sea, sí hay algunas contradicciones en algunas declaraciones, pero también hubo contradicciones en la declaración de Quechichán con respecto a las autoridades de UGAP. Lo conversaremos con Quechichán, porque si no hacemos ese juego. Está bien, Nicolás, pero a ver, hubo contradicciones de varios, de varias personas. En todo caso, por eso decimos nosotros, reiteramos el ánimo del Partido Colorado y de la coalición, de toda la coalición, justamente era que lograr la mayor cantidad de insumos posible, toda la información posible para que esto sirviera para la justicia. La justicia después determinará, verá, si tiene que volver a, bueno, a pedirle para declarar a diferentes testigos, en la justicia ya son testigos, o no, o requerir determinada información a nivel nacional e internacional. Ahora, perdón, estas contradicciones que tú señalás, más la salida de Cardoso, que cuando decimos la salida de Cardoso, no es que sale Cardoso porque él quiere, a Cardoso lo saca el presidente de la República, después de distintas conversaciones, entrevistas, una información que le da que no es completa, o sea, esto es un camino largo. Con todo ese aderezo, el respaldo sigue siendo sin dudas, sin decir, bueno, está bien, te respaldamos, pero acá hay cosas que hay que investigar y es importante. O sea, es un respaldo basado en qué. Ustedes habrán escuchado a cada uno de los actores políticos del Partido Colorado, no se ha salido a hablar, incluso en una declaración pública, de respaldo a la gestión, etcétera, etcétera, porque entendíamos que no nos correspondía. ¿Por qué? Porque en la medida de que había una comisión investigadora trabajando y hay un procedimiento interno dentro de nuestro partido, porque hay una denuncia ante el Comité de Ética de nuestro partido, nosotros no podemos prejuzgar, no podemos salir a la palestra pública a decir, nosotros entendemos esto u otro con respecto a la gestión. O sea, habían dos procedimientos que estaban en marcha y el Partido Colorado es muy respetuoso de la institucionalidad, tanto nacional como de la partidaria. Entonces, en la medida de que esto, el discurso de las investigaciones arrojen justamente luz y una resolución final, obviamente que el partido va a hacer su declaración. Diputado, pero esto que usted decía recién, que en el trabajo de la comisión se enteraron de cosas que no se sabían, por ejemplo, esto de Kirma que estábamos hablando, y usted mismo lo dijo ayer en la sesión, que para ustedes no había habido ilegalidades, no se habían cometido ilegalidades, y de hecho usted lo acaba de decir, claro, no se avanzó en esa relación contractual, en ese vínculo comercial con la empresa, porque la empresa desistió por todo lo que pasó, pero bueno, quizás se podría haber avanzado. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que el ex ministro no estaba enterado de todo esto? ¿Y si estaba enterado de todo esto? ¿No hay ahí también una intencionalidad o una gestión que hay que investigar o que por más que no haya ilegalidades es cuestionable? Pero a ver, o sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la publicidad digital, por ejemplo, el expediente... ¿De cómo llega la empresa a...? El expediente de publicidad digital, que es del año 2020, allí hay tres ofertas de tres empresas, Cisneros Interactive, Panamá, que es Facebook, que es el representante legal, representante en toda Latinoamérica de Facebook, de Mediamat, que es una empresa también de publicidad digital, y finalmente también de Kirma. Esas tres empresas, cuando se inicia el procedimiento a nivel administrativo en el expediente, quien aparece es la empresa WebMaker, la agencia WebMaker, que es la que trabaja con Yanan Rubicon, que pone de manifiesto la oferta de las tres empresas, allí empieza el expediente. Entonces, cuando a mí se me criticó por parte, primero en un comunicado público por parte de la agencia de publicidad, y después por parte de algunos integrantes del Frente Amplio, inclusive acá el propio diputado Antonini hizo la crítica correspondiente, yo lo que dije a la salida de la comisión fue lo que había dicho el doctor Pérez Banchero, porque el exdirector nacional de turismo, el doctor Martín Pérez Banchero, dijo quien le dio conocimiento de la oferta de Kirma Service al ministerio, fue la agencia Yanan Rubicon. Lo que pasa es que ahí es a Yanan Rubicon, y hay que ver cuál es la responsabilidad también, porque en definitiva son los que terminan ingresándolo. La solicitud fue a partir de un pedido de Daniel Reta, que en realidad era ascripto al ministro, o sea, en realidad hay una gestión de Reta que formaba parte del ministerio, que le da la indicación a Yanan Rubicon, además de que también lo hace Elvio Rodríguez. Y ahí viene otra pregunta, vos no sabés mención, según incluso lo dejaba en evidencia Olmos en la sesión de ayer, no sabés mención a Elvio Rodríguez en tu informe. Sí lo hice en cámara. ¿A vos te queda claro cuál fue el rol de Elvio Rodríguez? Más allá que no es con él, porque él en definitiva no era funcionario del ministerio, pero ¿te quedó claro cuál fue el rol que él jugó en todos estos meses? A mí no me quedó claro cuál fue el rol, pero en todo caso, lo que nosotros dijimos en nuestro informe es que la ley lo que dice es que nosotros podemos investigar irregularidades o delitos de los funcionarios públicos. No dice de privados. O sea, nosotros en nuestro informe no podíamos poner absolutamente nada con respecto a los privados. Y lo que sí pusimos en nuestro informe, o digamos, fue ayer en el informe Inboche, digamos, lo que sí dijimos es que va a ser la justicia la que tiene que determinar si hay responsabilidades de privados en estos asuntos. Lo que nosotros también decimos es que recién hablábamos de la agencia, de la agencia de Ayana Ruega. A ver, yo no veo ninguna ilegalidad que la agencia le haya dado el visto bueno a la oferta de tres empresas de publicidad digital. Lo que sí es cierto es que en el expediente quien aparece es la agencia WebMaker, que es la colateral de Ayana Ruega. Lo que tú decís, lo ha reconocido el propio Elvio Rodríguez y lo reconoció el propio Reta, si bien lo dijo... No, Reta no dijo la verdad. De manera diversa, pero el propio Elvio Rodríguez había reconocido, sí, un contacto... Reta dijo que no sabía cómo había llegado... Bueno, sí, pero reconocieron, sí, reconoció Elvio Rodríguez un contacto por esa situación. Pero a ver, el Ministerio de Turismo es un ministerio bastante especial porque, y lo dijimos en nuestro informe, la mayoría de su presupuesto es para publicidad. Es muy diverso al resto de los ministerios. Esta es la razón por la cual la mayoría de sus compras no son por licitación pública, sino que son compras directas. ¿Por qué? Porque entre muchas cosas tienen que tener en cuenta el objetivo, digamos, el público objetivo al cual va a dirigir las campañas, tienen que tener en cuenta las posiciones de las empresas, por ejemplo, las posiciones en la vía pública. Esto lo dijo Oliveroff y lo dijo Kechichan. Nosotros no podíamos hacer licitaciones públicas porque, por ejemplo, nosotros queríamos pautar en vía pública en San Pablo, al lado del mayor shopping de San Pablo, y nosotros queríamos ese lugar. No podíamos hacer una licitación para que nos dieran otro lugar. Entonces, esa es la manera como contrata el Ministerio de Turismo históricamente. Y esto fue, vuelvo a decirlo, reafirmado y ratificado por Kechichan y por Oliveroff. Entonces, esa situación de la manera como se contrata, a mi juicio, está dentro del marco de la discrecionalidad que puede tener el jerarca. En este caso, hay tres ofertas de publicidad digital en la cual la empresa Webmaker, que es la que tiene que asesorar. Dice, acá hay tres ofertas, le da el visto bueno. Si bien no hay un informe técnico, le da el visto bueno. Esto, los diputados del Frente Amplio, específicamente el diputado Olmos, dijo que no era así, es así. Y luego, el expediente continúa. A una de las empresas se le logra pagar, que es a Mediamat, a las otras dos no. A Cisnero no se le puede pagar porque su banco está en Panamá. Y después pasa también lo de Quirma, que tenía un banco en Bélgica. Todo esto, todo este paquete, no aparece sobre la mesa por el Frente Amplio ni nada, aparece por un dirigente del Partido Colorado, por Pérez Banchero. Es él el que dice, esto ya no está bien. Y luego, está la actuación del Presidente de la República, porque si no, Cardoso seguiría siendo Ministro de Turismo. Entonces, en la globalidad, porque ayer lo que se le decía es justamente la sesión sube de tono cuando se dice que Cardoso debería no seguir en el Parlamento porque no es un digno representante o porque su actuación no estuvo a la altura de lo que tiene que ser un legislador hoy. ¿Qué piensan el Partido Colorado hoy, digamos? Porque, repito, todo surge porque alguien del Partido Colorado dice, hasta acá, esto no, esto no puede ir más. Y luego, el Presidente de la República... Ahí hay varias cosas, Leo, porque a ver, primero que nada, el doctor Pérez Banchero al ser Director Nacional de Turismo era funcionario público. Por más que fuera un cargo de particular confianza era funcionario público. Si él entendía de que existía una licitud tendría que haber hecho la denuncia. Él hizo una denuncia pública, no la hizo ante el Partido Colorado, el Partido Colorado nunca tuvo la posibilidad de poder discutir esto ante una denuncia concreta y luego sucedió lo que sucedió en la medida de que apareció una información de prensa, yo no sé cómo se dio la circunstancia de finalmente de la renuncia de Cardoso. No lo han dicho los protagonistas y nosotros no lo sabemos. Pero la situación es... Claramente el Presidente no le pidió que continuara. Claro. Pero la situación es que hubo una comisión investigadora en la cual nosotros de toda la información que tenemos y que pudimos recabar, nosotros no advertimos la existencia de delitos. No existía... Eso me queda claro, pero políticamente... ¿Ustedes creen que Cardoso tiene que seguir en el Parlamento representando al Partido Colorado? Pero en la medida nosotros no podemos prejuzgar, porque el Frente Amplio lo que ha hecho es prejuzgar constantemente, porque primero pide una comisión investigadora y el mismo día que se está discutiendo en la comisión investigadora, el 7 de septiembre pasado o el 8 de septiembre pasado, en la misma sesión hace una conferencia de prensa diciendo que va a hacer la denuncia penal. Entonces, la conclusión que las comisiones investigadoras generalmente tienen cuando logran advertir la existencia de algún tipo de irregularidad o ilícito justamente es el pasaje a la justicia. Entonces, le estaba quitando todo tipo de rigurosidad y de seriedad a lo que podía ser el trabajo de la comisión, cosa que por suerte no sucedió. Pero termino, por eso digo que el Frente Amplio prejuzgó en esa instancia y prejuzgó en el día de ayer, porque pide la renuncia antes de saber si efectivamente hubo ilícitos o no hubo ilícitos. ¿Y el presidente prejuzgó cuando le pide que salga del ministerio? ¿También? ¿El presidente de la República a la calle POU cuando le pide que salga del ministerio también prejuzga? Bueno, a ver, pero la renuncia se dio por una situación política, no por una situación jurídica. Se dio por una situación política. En la medida de que había un ministro cuestionado, el propio ministro entendió de que para no, que el gobierno no se viera involucrado en esta situación, justamente presentar la renuncia. esa fue la situación, fue una situación política, no una situación jurídica. ¿Para ustedes estuvo bien que Cardoso participara activamente del trabajo de la Comisión Investigadora? ¿Cómo lo hizo? ¿Que participara de las sesiones que estuviera cara a cara con Pérez Banchero cuando fue a declarar u otros funcionarios u exfuncionarios? Yo creo que muchas de las cosas que se dijeron antes de empezar la Comisión Investigadora no sucedieron. Se dijo que por la presencia de Cardoso, por ejemplo, los funcionarios del Ministerio de Turismo se iban a sentir atemorizados y no iban a declarar cuando justamente ya no hay más una subordinación jerárquica. Eso no sucedió. No sucedió tampoco con Martín con Martín Pérez Banchero con el cual me une una gran relación con Martín no sucedió. Martín dijo lo que tenía que decir en la Comisión y no sucedió con ningún testigo en verdad invitado que es lo correcto. No sucedió con ningún invitado y digo más. Muchos que declararon por escrito, ¿no? Sí. Bueno, pero esa fue una decisión... Y algunas de las respuestas por escrito que en el caso de POM no dejaron conformes a todos. Sí, pero esa fue una decisión de todas las empresas. Todas. Ahora, no quisieron concurrir presencialmente. Ahora, despejado el tema más jurídico de que ustedes entienden que no hay irregularidades o delitos. Esas son las conclusiones de la Comisión. De todos modos, vos lo dijiste muy claramente. Ustedes no están respaldando a Cardoso. En realidad, porque el argumento que utilizaste es no quiero prejuzgar. Entonces van a esperar que, por ejemplo, se expida la Comisión de Ética a la Justicia para tener como los elementos para tener una consideración sobre eso. Ahora, en realidad el modus operandi en general lo que sucede en la práctica no es eso. Lo que sucede en la práctica es que el partido respalda a sus compañeros. Bueno, eso pasaba con el Frente Amplio. Bueno, pero también pasa siempre. En realidad se respalda hasta que aparecen elementos de convicción suficiente para decir no, no se lo puede seguir respaldando este compañero o a este correligionario. Y ustedes, no lo están respaldando. Pero a ver, pero... Digo, porque esa declaración políticamente fuerte lo van a repetir en el Frente Amplio cuando vean que vos acabas de decir que no lo respaldan. No, no es una declaración política fuerte. Es una declaración que viene de la esencia misma de nuestro partido y de una esencia personal. Nosotros, lo que fuimos a hacer a la Comisión Investigadora, obviamente representando al partido colorado porque fuimos a representación del partido colorado, pero fuimos a que se dieran todas las garantías para los implicados y que se produjera absolutamente toda la información de forma totalmente libre. Que todos pudieran preguntar, repreguntar. Juan Rodríguez ahí hizo un trabajo fenomenal, fenomenal, reconoció por la oposición y también reconoció por nosotros. Ese era nuestro trabajo. Nosotros, lo que sí teníamos que saber era qué fue lo que ocurrió en el Ministerio de Turismo. Nosotros... Con el trabajo de la Comisión Investigadora no se sabe todavía. Ah, yo creo que sí. Se sabe. Y con esa esforzada ¿Ustedes siguen sin respaldarlo, Cardoso? No, no. A ver, con esta información, por eso nosotros decimos en el informe, nosotros no advertimos la existencia de un reproche penal sobre algún tipo de actitud. Lo mismo de recién. Eso es una cosa. No hay legalidad para ustedes, pero éticamente, políticamente... Pero a ver, pero Ignacio, a ver, éticamente, nosotros, a ver, podemos discutir si una publicidad digital o una publicidad en vida pública era de 300 mil dólares o de 400 mil dólares. Lo podemos discutir. Creo que la plata no está tanto en discusión. El tema es cómo se operó, cómo se actuó, cómo se gestionó una eventual relación comercial que al final no se concretó. Esa porosidad entre lo público y lo privado de la que hablaba el Frente Amplio, ¿no? Pensando, por ejemplo, en lo que llegó a decir Elvio Rodríguez, que usted mismo acaba de decir, no se sabe... A vos no te quedó claro en qué rol, si estaba como un particular, si estaba como un asesor del ministro. Él mismo confesó tener intereses comerciales a posteriori en una de las situaciones en las relaciones comerciales. Para venderla al Estado, ¿no? Además, para venderla a otras partes. Sí, al Estado y a empresas privadas y dijeron que querían hacer negocios con la agencia. Pero está. Digo, eso lo dijo, sin duda lo dijo. Y obviamente que genera dudas. Pero lo que nosotros decimos es que nosotros en nuestro informe jurídicamente no lo podíamos poner porque la ley nos mandata a otra cosa. Y políticamente, ¿el Partido Colorado respalda o no respalda, Cardoso? Nosotros, a ver, el principio de inocencia sigue hasta el final hasta que haya una resolución en contrario. En ese sentido, nosotros obviamente que respaldamos. O sea, en la medida de que hubo un procedimiento interno dentro del Parlamento en la cual no se advirtió la existencia de delitos y que ahora pase a la justicia. Si en el pasaje de la justicia no se advierte la existencia de delitos, obviamente el principio de inocencia va a estar hasta el final. No es la valoración política positiva o negativa de la gestión Cardoso a la luz del trabajo de la Comisión. Yo creo que, a ver, si hacemos valoraciones, yo creo que la situación de pandemia golpeó fuertemente obviamente a todo el Uruguay pero también a los distintos jerarcas que tenían que administrar recursos públicos y que tenían que llevar adelante determinadas políticas públicas. Eso golpeó. Obviamente, a ver, no es lo mismo tener una campaña de marketing o de publicidad para publicitar, por ejemplo, el turismo interno que era lo único que se podía publicitar cuando hay pandemia que cuando no hay pandemia. O sea, no es lo mismo. Entonces, las gestiones tienen que ser valoradas también en su contexto. Pero en todo caso, es la ciudadanía quien tiene que evaluar las gestiones de los ministros, a nosotros como partido político lo que nos corresponde es primero dar todas las garantías y después, una vez que esté establecida la verdad por parte de la justicia, obviamente que va a dar una resolución en el Partido Colorado. Y cuando haya una resolución en el Comité de Ética, el Partido Colorado también tiene que hacer una declaración. Lo que pasa es que muchos de estos casos no concluyen y quizás no haya delito porque no concluyeron justamente porque Cardoso salió y muchos de estos trámites no terminaron. Podrían haber terminado. Pero vamos a terminar juzgando a una persona por lo que uno piensa que pudo haber pasado y haber, pero no está comprobado. No hay ningún tipo de comprobación. Si la empresa Kirma se lo hubiera pagado y no hubiera dado los servicios, bueno, obviamente que eso hubiera sido una falta gravísima y hubiera sido una ilicitud. Pero eso no sucedió. O sea, haberle pagado a Kirma hubiese sido una ilicitud. No, 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 digo, si se lo hubiera pagado y no hubiera dado los servicios, obviamente que hubiera sido una ilicitud. Rodríguez, yo voy al tema de Elvio Rodríguez, por ejemplo, si los negocios se concretaban y había un participante desde el Estado que tenía beneficios privados, ahí se iba a configurar una conjunción del interés público y privado. Si se diera con otros actores públicos. Y sí. Bueno, a ver, pero, digo, ¿eso pasó o no pasó? Claro, justamente. A ver, las intenciones, a ver, pero vamos a juzgar penalmente de intenciones. A lo que yo voy, no, penalmente no. Lo que digo, justamente, como todo esto no pudo concluir porque salió Cardoso, de repente, hay cosas que, justamente, como no concluyeron, tampoco configuraron un delito. Pero es parte de las conjeturas que cada uno puede hacer. Por eso preguntamos por la dimensión política. Pero la dimensión, en la dimensión política, yo ya lo he dicho, o sea, el Partido Colorado separa primero en que haya una comisión investigadora que funcione y que tenga todas las garantías y que se dé toda la información. Y después, que pase todo a la justicia. A ver, nosotros no estamos ocultando absolutamente nada. Fuimos nosotros los que pedimos que todo pasara a la justicia. Entonces, en la medida que todo eso suceda, obviamente, hay un principio de inocencia. Y en todo caso, nosotros realmente no advertimos, de hecho, en el informe en minoría, estoy seguro que Nicolás lo leyó, en el informe en minoría no hay un hecho concreto que el Frente Amplio individualice o particularice y diga, acá hay un delito y el delito es este. No existe en el informe en minoría. Por más que alguna declaración... Por más que alguna declaración en el día de ayer, porque como fue criticado, como nosotros le criticamos eso, ellos tuvieron que responder de esa manera. Pero también ellos dijeron que no es el trabajo de denunciar delitos, que eso va a la justicia. Lo que se denuncia son actuaciones éticas o políticas. No, es el trabajo de la Comisión Investigadora justamente, relevar si existen ilicitudes o irregularidades. ¿Y del lado de que Chichán encontraron delitos? A ver, no hay, nosotros no podemos decir que existieron delitos. Lo que sí decimos es que hay elementos para que la justicia siga investigando. El elemento concreto tiene que ver con este convenio que realizó el Ministerio de Turismo y Deporte en el año 2015 con una institución privada, pongámoslos en estos términos, una institución privada, en el cual primero hubo una compraventa frustrada por parte del Ministerio de Turismo y Deporte que le quiso comprar un bien inmueble a esa institución por 5 millones de dólares. Yo le mostraría el bien inmueble que quiso comprar el Ministerio de Turismo en Ciudadela 1414, todos los ciudadanos pueden pasar por ahí, a 5 millones de dólares. Se firmó un precontrato, el propio Ministerio terminó desistiendo de esa compraventa y lo que sucedió es que esa institución lo llevó a juicio el Ministerio reclamándole 2 millones 300 mil dólares. En esa instancia de conciliación no surge una transacción judicial y posteriormente surge un convenio entre el propio Ministerio de Turismo y Deporte que era Deporte en aquel momento también con esta institución por otra cosa distinta que eran las instalaciones de un complejo deportivo diciendo que existía la necesidad para las federaciones uruguayas para que pudieran practicar sus deportes etcétera, etcétera. La realidad es que el convenio fue en el 2015 aproximadamente en octubre del año 2015 y recién en abril del 2016 ya Secretaría Nacional de Deporte ya formada hace un convenio con la Federación Uruguaya de Vasco para darles las instalaciones 6 meses después. Tenemos que cerrar a mí lo que nunca me quedó claro pagó 1 millón 100 mil dólares 1 millón 100 mil dólares y ayer se dijo que era una política que había que llevar adelante para el alto rendimiento etcétera, etcétera no se podía haber comprado un gimnasio o dos gimnasios con 1 millón 100 mil dólares Lo que nunca quedó claro es que Carlos estuvo un año al frente de la cartera no lo denunció en su momento y lo denuncia ahora cuando se hace una anunciación de investigadora para el alquiler durante 4 años y 4 meses durante 4 años y 4 meses a ver y después está el precio porque después la Federación Uruguaya de Vasco siguió con el convenio pero ya afuera la Secretaría Nacional de Deporte y terminó pagando 4 veces menos por otras instalaciones sin las dos piscinas pero que quiere decir eso también que las dos piscinas nunca fueron necesarias pero me entiende lo que le pregunto yo por qué esto no se denunció antes si Cardoso estuvo al frente de la cartera un año y justo esto se pide investigarlo cuando se está investigando a Cardoso también y lo pide el propio Cardoso pero Nacho a ver eso es una pregunta para el propio no está bien bueno es que no ha hablado públicamente entonces por eso yo no, pero usted por una parte mismo partido político también bueno pero no quiere decir que cada uno es cada uno pero usted que piensa de eso usted no tiene opinión de eso y bueno a ver en la comisión investigadora no se planteó el tema no se planteó el tema pero si hubiera tenido conocimiento antes hubiera correspondido sí una auditoría sobre este tema por eso a ver pero yo no quiero asignar responsabilidades penales digamos a la ex ministra sino lo que digo es que hay elementos suficientes como para decir bueno esto también hace ruido esto que vaya también a la justicia y que sea investigado y también quiero decir una cosa muy importante porque esto no es un problema en la institución o sea la institución acá no tiene nada que ver la institución hizo un negocio digamos con un organismo público pero es el organismo público quien tiene que gastar los dineros públicos de manera adecuada y yo creo que fue lo que no hizo diputado conrado rodríguez muchas gracias por acompañarnos por favor a las orden muchas gracias buena jornada bueno sigamos adelante